Estoy entrando a la antigua ciudad de Umm al-Shimal, que en árabe significa madre de todos los camellos. Dios mío, está completamente destruida. La debe haber sacudido bien algún terrible terremoto. La ciudad está totalmente deshecha. Destrozada totalmente. Umm al-Shimal. De esta ciudad sólo quedaron montones de piedra. Es increíble cómo está tan deshecha. Y que no se hayan robado todas las piedras. Mucho silencio y desolación. Ningún turista, soy el único. Explorando esta ciudad perdida en medio del desierto, muy cerca de la frontera con Siria. Estoy como Indian Dajon. Explorando esta ciudad perdida. ¿Se ven? Ahí tenemos una escalera. Que hoy no lleva más a ninguna parte. Unos lindos arcos. Esas ventanas para mirar hacia ningún lado. Acá tenemos esto. Que pareciera ser un enorme piletón. Quizás aquí acumularían el agua, pero... No sé. Tal vez tendría otro uso. Piedras por todas partes. Piedras por todas partes. Esta ciudad perdida en medio del desierto, muy cerquita de la frontera con Siria. En el camino hacia Damasco. Umaychimal. La madre de todos los camellos. Acá tenemos un bonito ventanal. Por el cual no se asoma más nadie. Y seguimos. Acá encontré un amiguito, un lagarto que me mueve la cola, pero está un poco lejos, tomando sol arriba de una piedra. Están estos arcos, en esta parte de abajo, que no sé qué sería. Esta ciudad es enorme, me imagino que habrá habido un terremoto tremendo para haberla destruido de esta manera. Acá tenemos esto, otro piletón, seguramente habrá sido la piscina del swimming pool. Panorama desolador de lo que fue la ciudad. Quién te ha visto y quién te ve. Desastre total. Acá tenemos estas columnas y estos arcos. Unas casas atrás. Acá atrás tenemos un poblado. Un detalle en una de las columnas. Un perro muerto. Una baranda terrible. Pobre perrito. Por ahí pasa un camión. Tenemos esto por acá. Esto que no sé si era un sarcófago o un piletón, un tanque, para almacenar el aceite de oliva. O quizás el agua. Todo hecho en piedra. Acá tenemos unos chicos que están trabajando, haciendo algo que no sé qué será. Parecen bolas. Que ponen a secar al sol. Acá tienen un montón del desecho de las olivas. Están haciendo algo con eso. Es la porquería que usan, que sale después de exprimir las aceitunas. ¿Aceitun? Aceituno. Ok. Gracias. Adiós. Adiós. La casa parece haber sido mejor construida. Y quedó algo de ella. No está tan destruida como las otras. Bueno, ahí tenemos un arco. Acá nos están arreglando. Están todas las piedras numeradas. Y acá tenemos una sala que no está tan mal. Tenemos un ventiluz ahí arriba. Este sería el cortito de los invitados. Pero no hay nada. Voy abandonando Uhl al Shimal. Para ir hacia otro sitio. Queremos la desolación de esta ciudad destruida. Por último momento.